Toma estas manos, gitana, en ellas mi destino ya Dime si no me ama, yo no tengo miedo, quiero saber que será de mi vida Mírame a los ojos, gitana, nada ocultes, dime la verdad Dime si ha cambiado, si ya no me quieres en mis manos, sé que lo verás Si es descrito que la perderé, cuando el sol se muera, morirá mi amor Toma estas manos, gitana Si es descrito que la perderé, cuando el sol se muera Morirá mi amor Toma estas manos, gitana, en ellas mi destino ya Dime que me ama, dame una esperanza, pues sin ella no puedo vivir Y ya no, nos cause la perderé, cuando la perderé, cuando la perderé mi vida Toma estas manos, casi todas las formas, porque la perderé, cuando el sol se muera Con final del issue,, de appelé la porra, va a ser 승inar Gracias por ver el video.